Reflexionando, las leyes de la herencia natural son un gran fenómeno que no se exime de la responsabilidad de nuestras propias deficiencias. Cuando algo nos sale mal, cuando algo no nos funciona, cuando cometemos errores, siempre tenemos esa manía de decir, es la herencia, son las leyes de la herencia genética que me dejaron en mis antepasados. ¡Papinas, amigas, amigos! Nuestra responsabilidad es hacer las cosas con eficacia, con eficiencia, y si algo nos sale mal con deficiencias, es cosa, es culpa de que no pusimos nuestro empeño, nuestra capacidad en forma plena para hacer las cosas.